Porque las sombras se van con su luz, no más lamentos, no más soledad, este es un día especial, es un día de gozo. Que hermoso es caminar de la mano de mi Jesús, que hermoso es contemplar su presencia y su luz, que hermoso es poder sentir su mirada llena de amor, que hermoso es vivir con Jesús, caminar en su luz. Oh, cuán hermoso, que hermoso es vivir con Jesús, caminar en su luz. Oh, cuán hermoso, y caminar con mi Dios es el más hermoso. No más tristeza y dolor es un día glorioso, porque las sombras se van con su luz, no más lamentos, no más soledad, este es un día especial, es un día de gozo. Que hermoso es caminar de la mano de mi Jesús, que hermoso es contemplar su presencia y su luz. Que hermoso es poder sentir su mirada llena de amor, que hermoso es vivir con Jesús, caminar en su luz. Oh, cuán hermoso, que hermoso es vivir con Jesús, caminar en su luz. Oh, cuán hermoso, y caminar con mi Dios es lo más hermoso. No más tristeza y dolor es un día glorioso, porque las sombras se van con su luz, no más lamentos, no más soledad, este es un día especial, es un día de gozo. Este es un día especial, es un día de gozo.